¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? La semana pasada estuvimos en Burdeos y hoy estamos a 30 kilómetros más al sur en un pueblecito que se llama Cadillac. En el corazón de la región de Nueva Aquitania se encuentra la pintoresca ciudad de Cadillac-sur-Garón. Esta histórica localidad, situada en el departamento de Gironda, a unos 30 kilómetros al sur de Burdeos, se extiende sobre una superficie de 5,44 kilómetros cuadrados y alberga una población de aproximadamente 2.877 habitantes. Es mundialmente conocida por su prestigiosa denominación de origen Cadillac-AoC, que ha destacado desde 1980 por la producción de adquisitos vinos dulces. La historia de Cadillac se remonta a 1280, cuando fue fundada por Joan de Faye, representante del rey de Inglaterra. La ciudad aún conserva su estructura medieval, lo que permite a los visitantes sentir la historia viva en cada rincón. Uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad es el majestuoso castillo de Cadillac, construido en el siglo XVII por el poderoso duque de Éparnon, favorito del rey Enrique III. Este castillo no solo es una muestra de la arquitectura renacentista, sino también un testimonio del poder y la influencia de sus antiguos habitantes. La iglesia de Saint-Blair-Saint-Martin, con una fundación que data de 1494, es otro de los tesoros históricos de Cadillac. Esta iglesia, con una arquitectura gótica y su rica historia, es un lugar de visita obligada para quienes desean comprender mejor la evolución religiosa y cultural de la región. Ahora nos encontramos en el Cementerio de los Olvidados, que impresiona mucho, la verdad. Aquí hay cerca de 4.000 personas enterradas. Gran parte de ellos son excombatientes de la Primera Guerra Mundial. No es solo de nacionalidad francesa. Aquí hay gran cantidad de personas enterradas, pero de distintas nacionalidades. Dejamos atrás la pintoresca ciudad de Cadillac y nos dirigimos hacia Chabautet de Guyen. Al avanzar por los caminos de la región de Nueva Quitania, atravesamos la Martín, una pintoresca área perteneciente a Montprin Blanc, en el departamento de Gironda. Continuamos nuestro trayecto en la misma región de Gironda y ahora estamos pasando por Riet, en el municipio de Murens. Murens se extiende sobre 10,63 kilómetros cuadrados y cuenta con una población aproximada de 391 habitantes. Este lugar, como muchos en la región, es conocido por su belleza natural y su rica tradición vitivinícola. Nuestro recorrido nos lleva ahora a través de la localidad de Cornac. Esta pequeña población y comuna francesa, situada en el distrito de Langon y el cantón de Chabautet de Guyen, es famosa por su producción de vinos de burdeos. Finalmente, llegamos a Chabautet de Guyen, una localidad con una superficie de 31,75 kilómetros cuadrados y una población de 1.877 habitantes. Aquí descubriremos la Bastida, fundada por el rey Eduardo I, a finales del siglo XIII. En el sureste de Francia, en las actuales regiones de Aquitania y Mediodía Pirineo, y durante una época de paz y crecimiento demográfico, se fundaron entre los siglos XIII y XIV aproximadamente 300 bastidas. Estas bastidas surgieron como instrumentos de colonización en áreas desocupadas que fueron seleccionadas por su ubicación estratégica cerca de ríos navegables y diversas rutas como la del Camino de Santiago, el pueblo más tranquilo. Chabautet de Guyen es un ejemplo representativo de estas bastidas. Estas ciudades fortificadas se diseñaron con una estructura urbana específica, una plaza central, calles rectas y una muralla protectora. Pues sí, Chabautet de Guyen era una ciudad que estaba totalmente amurallada, que aunque hoy en día no mantiene la muralla o las murallas, sí que mantiene las cuatro puertas de entrada a la ciudad. Una es esta, y creo que es la principal. La plaza central actuaba como el corazón de la actividad social y económica, rodeada de casas, tiendas y edificios públicos. Chocolates, pasteles y quesos. Y aquí tenemos la boucherie. Imagino que será carnicería y charcutería. Una ciudad medieval. Y esto que tengo aquí detrás es la iglesia Notre-Dame de Saboteur de Guyen. Fue construida a partir del año 1281 por decisión expresa del rey de Inglaterra, Eduardo I. Me encantan esas casitas con su terrenito. Esa es otra de las puertas de entrada. Parece el colegio. Parece así, el centro médico, ¿no? El cabinet medical. De 1901. ¿Qué pasa? Qué macho bien cogerla. A mí ni es que le encantan los gatos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Caor fue fundada por los romanos en el siglo I antes de nuestra era bajo el nombre de Digona Cadut Corum. Gracias por ver el video. ¡Qué fresco! Esto tiene que ser una casa floral. Esto imagina que será un mercado de abastos. En Caor se puede visitar el puente de Valendré, una de las estructuras más emblemáticas de Caor es un testimonio de la habilidad y ambición de sus constructores medievales. Construido en el siglo XIV, este puente fortificado es una maravilla de la ingeniería medieval. La catedral de San Etienne, otra joya arquitectónica, se erige como símbolo de la fe y la resistencia de los habitantes de Caor. Esta catedral gótica, con sus impresionantes vitrales y majestuosas torres, ha sido testigo de siglos de historia y eventos cruciales. Esto es el ayuntamiento. Cada día nos sorprende un poquito más esta zona de Francia, que es una auténtica maravilla. Mirad todo esto. Estas figuras representan a hadas danzantes. ¡Hola, qué marido! Mira, lleva un tatuaje en la oreja.